Esta noche tú y yo La vamos a pasar fenomenal Dime si tú quieres Que yo sé que te va a encantar bebé Esta noche tú y yo La vamos a pasar fenomenal Dime si tú quieres Que yo sé que te va a encantar bebé Avanza ahora, aprovecha ahora Quiero que te vivas el momento Mira que la vida es una sola Y contigo quiero vivir lo perfecto Quiero que te dejes llevar Tranquila que no va a pasar Ninguna de esas locuras Que tu mente suele imaginar Ponte cómoda Te quiero hacer un par de cositas Para que tu mente se vuelva loquita De todo lo que te quiero hacer Besame y sedíseme otra vez en la noche Que joven y serás mi mujer Y no pierda más el tiempo Dale que es el momento perfecto Yo sé que tu cuerpo quiere un poco de mis besos Y esta noche tú y yo La vamos a pasar fenomenal Dime si tú quieres Que yo sé que te va a encantar bebé Te lo dije que de esta noche no te ibas a lamentar Y todas las cosas que te pude hacer no las olvidarás Me decías que yo era el mejor que te pudo complacer Que fue el único que te dio una noche loca de placer Y dime si tú quieres que se repita otra noche Más tú sabes que para ti siempre voy a estar No importa la hora tampoco importa el lugar Tú solo me llamas y yo te caigo Y nos vamos de una vez pa' que se te quite el estrés Y repetimos la noche como lo hicimos aquella vez Esta noche tú y yo La vamos a pasar fenomenal Dime si tú quieres Que yo sé que te va a encantar bebé Que esta noche tú y yo La vamos a pasar fenomenal Dime si tú quieres Yo sé que vas a querer volver A la nueva casa The Music Studio